Sale campeón, sale campeón, sale campeón, sale el vino, sale campeón, sale campeón Hola amigos, muy pero buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando en Chaz En esta ocasión amigos voy a estar reaccionando a una salida bastante, bastante viejita de los de abajo de la Universidad de Chile Pero la verdad que la vi y dije, loco, esto se merece una reaccion vieja, vamos a empezar A ver, ahí tenemos Popular llena como siempre, los de abajo Ahí te mostraba el sector sitio visitante Bueno, lo primero que puedo ver Es que el grito de recibimiento Ya bastante viejo, el sale león Tremendo la película vieja Está explotada Chile, esta es la gente que nunca te falla Está la pose bastante gigante Ahí se viene Se viene el recibimiento viejo Obviamente la calidad no es la mejor No sé cuántos años tendrá esta salida Si alguno sabe me la deja ahí En los comentarios Y ahí se venía el recibimiento viejo Miren loco Miren que espectáculo viejo Esto sí que es una salida Tremenda loco Se armaron una voz gigante de fuego ahí Tremendo loco Espectacular viejo No hay con qué darle Bueno amigos, así pasa mi reacción A la salida espectacular de los de abajo De la U gigante de fuego Loco, la verdad Espectacular viejo Tremenda salida Si este video les gustó Denle like Compartan y suscríbanse Sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook Y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima con un video nuevo amigos ¡Suscríbete al canal!